¿Por qué? ¡No! ¡Es que no me va a janchando! ¿Por qué no me va a janchando? Ah, ya, pues... Ya, ¿qué hora quieres que te dame, X? No sé, hermano, voy a trabajar Morphling, ya, para sacarte la mierda ahí, una S. ¿Qué? No, estás rateando este hombre. ¿Jugamos Morphling los dos? ¿O qué quieres jugar? Me dediqué tu VN nomás, ya, le cuento de tres, ya, le cuento de tres ahora. Para que no haya... Es diferente, o lo que sea, ya, ya. Ya, ya. Random, random, random. Ya, uno, dos, tres. Oscar los dos, qué aburrido. No, no, no quiere, no quiere jugar, eh, cabrón. Ya, 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 ya. Lo que me voy a adelantar es que Dixor va a sacar cinco Brazor. Me respete. Yo lo escucho muy seguro al Negrosor. Es cool, es cool, es cool. Si eres un cigano, ¿me puedes prometer que lo insultas a la UNAM? Cigana, si quieres le doy un beso a la UNAM. Cigana? Puta. Ya. Es la lima medio, ¿no? Escribe, escribe en V Whatsapp eso. Cigana le doy un beso y... Ah, sí. Y de repente Dix me gana, bro. ¿Quién sabe? Vuelve a show. Oye, no hay ese... Ah, ya, ya, ya. Ya empezó con la excusa. Ya empezó, ya empezó. Ya empezó, ya empezó. Ya empezó, ya empezó. Ya empezó, nada, que mi perro me lamió, que me mordió la concha. Ya comenzaste con sus hueadas. ¿Cómo? Es que tenía arenita. Mi perro me lamió la concha. Granita, ven, granita, ven. No, 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 no. Y lo llama, y lo llama. Granita, ven, 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 ven. Ahora sí. Directo en directo. Ya reposé, qué cosa es. Para YouTube. Dice que la Pepa, el de salir que pasa apenas... La Pepa... Está que vive en un hotel, dice, y en seis meses. Y hay días que no come. Ah, su pobrecito. Así es la vida, tío, cuando vas a... Ahí está Vicks, ahí está el medio, digo. Puta madre, ¿el helado de un litro? Qué jodos de perra. ¿El helado de un litro? Ay, el helado de un litro. Ay, el helado de un litro. Ay, el helado de un litro. Me parece algo interesante que... Esa que... Oye, no. El de sonrían que esto va para YouTube. Qué jodeo. Esto va para YouTube. Ah. ¿Qué es de mi Dix? Comparten un par de cariño. Hace el baile de... El baile de... Team Dix, ve. Dix. Uy, acabó lo que ni le sacó la mierda de ahí. Al Dixor ya le han metido más goma y ni siquiera han llegado los Crips. Así tienes que hacer en el... Raaaah. Raaaah. Raaaaah. Oh, ya. Jajaja. Jajaja. Oh, la madre de mí, le unán, mano. En... Es cool. En estos días, en estos días de hace un año. Si de verdad lo veías a le unán en la calle, lo chancas o no? O era show no más. No, realmente sí... Si me lo encontraba, sí iban a pasar cosas feas. Jajaja. Jajaja. Qué fin, eh. Deny. Un... 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 Casi, Negrosor. Está jugando ahí, un gordito. A Negrosor lo veo muy seguro de su... de su skill, mano. Un Washington es... ¡La Negrosor lo 자�to su... 1963. Me hace acordar a Spill cuando jugaba un medio modliedvo. Rala. A concha de tu madre, weón. Bajo. Tan, tiranta tu mano izquierda ahorita. Un huevo. Ub dentro H produit. ¡Ey! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? Estoy bajado, no estoy bajado Ah, pero en teoría, el que debería ganar es el Dix Lo has... Digo, ¿no? Ah, ya empezaron, ya empezaron la huevada, ya, ya empezaron Por héroes, pero es un Tuzcar, con terceras se lo cacha el Puch ¿O no? ¿Qué es mi Puch? ¿Quién gana? ¡Uy! 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 Un verdadero medio, hermano Se desfollaba a David el Crack, llamado Lolita en medio David el Crack, un ancestral gusteado, de todas maneras, ¿eh? El único que lo derrotaba en medio de Dix hacia King Ah, y Skull también lo derrotó ¿Cómo te distraes? ¡Me pe carajo! Te distraes solo, pedazo de mierda Pero si... El Santi también está escuchando lo mismo, cojudo Sálvame de mi tío Sálvame de mi tío Sálvame de mi tío ¿O somos ocho? ¿No faltaba uno? Sobrino, sobrino tiene que ir a sobrino Sobrino, pero no ¿Pero no éramos nueve? ¿Cuál sobrino? ¿Y quién es el diez entonces? El malo trae eso Bellita es el nueve y el joven Que ahorita juega cuatro y cinco En cuatro y en cinco Yo mi negrosoye lo estoy viendo contra el muro, creo Estoy triste Ah, papi Siempre contra el muro, bueno Ahorita lo vamos a echar Le van a meter un combo y... Mira, mira, malcriado, ¿eh? Le he tenido para hacer charro malcriadaso No... No tiene esa especie Ah, ¿no tiene? Ra... Ra... Raaaa Ra... A su padre no, manu Si es queo en el cuatro, ya. Juve ya, ya lo sabe Oh, ya lo ha soñado ya Mira, míralo, míralo como se mueve Ra... rafá Ra... ¡Uy! Un corojo piipí Nooo ¡Mira el grosor! El siguiente paso es que tienes que amenazarlo con los puñetes. Puñete que le tira la sintageta, que le tira la sintageta. Ah, su negro, tu pepa en tu torre. Déjalo, 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 déjalo. Dice que me tiene que matar de nuevo. Solo ganas. Solo ganas. Solo llevo a contar la caga encima. ¡Mata los dientes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Versus! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por la weá! ¡Yonam, rasgos! ¡Cosquillas! ¡Vas a mi zargo, weá! ¡Estás haciendo chukake, enfermano! De verdad, el Versus más gozo que yo vi fue cuando jugaron medio Kinghaw trajasgulado, ¿no? Y lo descapacitabas, dices. Puta, eso sí fue gozo, weón. El real show. ¡Puro burro! ¡Claro, mando! ¡Chao contra Kiko! ¡Qué rico! ¡Malo, eres con un cagulado, weón! ¡Tío ya no le hablas a cagulado! ¡Lo has desterrado! Le dije a Santi hasta armadaso, weón. Me voy a ganar, weón. Me voy a ganar, weón. Fuera de mi dices, mando. Me están cagullando, mano. ¡Ra! Me voy a ganar. O está que lo piensa yo, yo lo siento. Que te entregues nomás ya. Le he chismigado a Santi, le ha regalado. Sí, me cagó, ese hijo de perra, weón. ¡Hijo de perra! No, yo me dejó la primera y me cagó. Es una rueda de mierda. ¡Ra! Es una rueda de mierda. Esté muy p создados. Jálale, he guessed al equipo de güeren. Quién tiene la pinga acá. Jálale nada, no jala ni pincho, weón. Uy. Ahora, así se lo juego con Dixor. Le saco la mierda de leerle y lo hace que atrae a su torre. Y después dice puta que... Jala, jala, jala... Ya, ya. Vale. Celebró. Uy, te perdonó la vida Claro Me cacharon la mentira Ah, mentira Me cacharon, mano Ya, Dixor 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 Dixor, que te palpita el culo, mano No, 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 ese es Radiant Structions are fortified Dias Structions are fortified Uy, Dixor Ya, Dixor Que basura ese púscar, weón Ya, ya acabo Entrégate, nomás, como dices Skull, mano No, yo sé que mi Skull No, dice que desde el momento que te retó Ya había acabado Tal cual, tal cual Entrégate, Dixor Que confíen, Dixor Yo también, mi gato Dame tu ki, weón Entrégate, Dixor, hermano Por el poder de los Apus Ahorita, mi gato, weón Ahorita la voy a voltear, hermano Tranquilo, hermano Vas a quedar como este Funtita De autoría Uy, chucha Uy, amigas, ha huevado Uy, amigas, ha huevado Pero por qué no le pegaste y se acostó a esta torre, weón Tiene miedo, pues Sí, ya está con la psicológica, ya Pero recuerden que está perdiendo porque le dije que no tenía primera Entrégate, me cagó, pues iba a marchar la otra bovedad y el cerrado le dice, el cerrado de mierda Uy, no, 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 se mueve Dixor Uy, a ver, pero Santi está que te deja jugar, ¿eh? Santi se está dejando jugar Estoy bajando la torre poco a poco porque si no se deja matar, pues está todo un gol atrás Y se está arriesgando, entonces... Yo voy a romper la torre Estaba esperando que te chiles, ¿no? Sí, ya va a cuando te rompo la torre ¿Vas a alguien insight o algo? Sí, 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 entra, 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 entra Falta uno para... Estamos viendo la jugada entre Santi un inmortal top 3, 3 dígitos, contra un narconte, un cruzado 5, un cruzado 3 Un cruzado con aspiraciones a Wardian No, no lo mate, no lo mate, no lo mate, no lo mate Está muy aburrido Solo te voy a decir una boda, solo te voy a decir una boda Me cago P.E.G. con esa boda En serio, yo tenía traguer Tenemos el control del juego, todo el tiempo Ya, te juego en otra medida, para que veas Ya, habla Ya somos 5, ya somos 10 ¿El sobrino entro? No Ya, me trae a los 25 minutos, mano Ya, ya El sobrino está triste El sobrino está triste